¿Sabes qué es lo que Dios honra? Dios honra su palabra Hay gente que su palabra no tiene valor Hay gente alrededor de ti y de mí que su palabra no tiene valor No tiene valor Hay otra gente que su palabra sí, ya le das un poco más valor Hay ciertas personas alrededor de ti que cuando ellos dicen que sí, pues es sí Y si dicen que es no, es no, como dijo nuestro Señor Jesús Que tú sí seas sí, tú no seas no Pero hay otros alrededor de nosotros que dicen sí, quiere decir quizás Es a maybe Cuando alguien te dice quizás, te dice maybe, quiere decir no Hay gente que cuando hablan de que van a perder peso y van a hacer ejercicio y van a comer más saludable Y cuando tú oyes a alguien decir voy a tratar esta dieta ¿Sabes qué? Ya fracasaron allí That's a failure right there I'm going to try this diet I'm going to try means I'm going to quit in a week Voy a tratar, quiere decir que en una semana ya me voy a rendir ¿Sabes quién son los que agarran éxito en el ejercicio? Agarran éxito en el salud Son los que no están tratando sino los que están haciendo Los que sacan diplomas, doctores, abogados y etcétera Ellos no están tratando, ellos están haciendo Los que están orando y milagros están sucediendo por la oración del justo Ellos no están tratando de orar, están orando Es que el que vemos que en su vida la ventana del cielo se está abriendo Y las bendiciones de Dios se están derramando en su vida Ellos no están tratando de dar sus diezmos Ellos están dando sus diezmos Los que tú te encuentras y tú dices ¡Wow! Dios está habitando en su vida Ellos no están tratando de alabar, no están tratando de adorar Están alabando y adorando porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo ¡Gracias!